La cita es este domingo a las 22.35 horas. Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Y luego el lunes en el mismo horario. Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes. Dos debates de los candidatos presidenciales que competirán en las primarias del próximo 18 de julio. Encuentros que usted podrá seguir por las pantallas de Canal 13 y T3 en vivo. Y a menos de dos semanas para esas elecciones, aquí resolvemos las principales dudas en torno a los comicios. ¿Qué se elige en las primarias? Se elige a parte de los candidatos que irán a las elecciones presidenciales de noviembre. En esta primaria presidencial se escoge quién va a ser el candidato presidencial de la lista de Chile Vamos y de la lista de Apruebo Dignidad. Los competidores son seis. Por Chile Vamos las cartas son Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes. Mientras que en Apruebo Dignidad los candidatos son Gabriel Boric y Daniel Jadue. ¿Quiénes pueden votar? Los afiliados a los partidos que integran esos pactos. Adicionalmente pueden votar todas las personas, electores independientes que no son afiliados a un partido político. Y no pueden votar aquellos que están afiliados a otros partidos diferentes a los que mencioné. Esto incluye a los chilenos en el exterior, tal como sucederá en las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Puedo votar en ambas primarias? No, puede escoger un solo candidato, de uno u otro pacto. No puede marcar dos candidatos porque en ese caso va a anular su voto. Al llegar a su mesa le entregarán una sola papeleta. Si la persona es militante de Chile Vamos, entonces va a recibir una papeleta donde están los cuatro candidatos de Chile Vamos. Si es militante de alguno de los partidos de Apruebo Dignidad va a recibir solo la papeleta con esos dos candidatos. Y si es independiente va a recibir una papeleta donde están los seis candidatos, pero puede votar solo por una persona. Para saber cuál es su local de votación ingrese a cervel.cl donde están todos los detalles. Y si quiere votar informado, este domingo y lunes a las 22.35 horas podrá seguir los debates de las seis cartas a las primarias presidenciales.